En las siguientes imágenes le vamos a presentar los avances que se llevan en la obra de la calle Allende a una semana de haber dado el banderazo de inicio de estos trabajos. También aprovechamos para hacer de su conocimiento que la calle Osorno se encuentra cerrada debido a dar continuidad a los trabajos de la antes mencionada en el servicio de agua y drenaje. Amigo Chignahuapense, si la calle Allende y Osorno son tu transitar del día a día te pedimos tomar calles alternas para así llegar a tiempo a tu destino ya que en esta zona se está trabajando con maquinaria pesada sin dejar de mencionar que debido a las lluvias las calles no se encuentran en las condiciones más óptimas para ser transitadas. Si tú, amigo Chignahuapense, tienes la necesidad de transitar por esta vía caminando extrema precauciones para así evitar alguna caída y poner en riesgo tu integridad física.